¡Qué bellos ojos! ¿Y luego? Así. Oye, él está bien interesado. A los dos ya los conocía, pero nunca habíamos intimado tanto. Yo le mandé mensaje, cuando supe que Iván estaba en el proyecto, le mandé mensaje luego, luego por Instagram a felicitarlo, de que, oye, qué padre y tal. Y ahí empezamos a acercarnos un poco más. Y luego, tú me mandaste... Yo te escribí a ti. Sí, ¿no? Sí. Sotillo me escribió a mí. El fragmentario es el chismesín. Exacto. Y me dijo, oye, ¿qué estás en este proyecto? Y no quiero colgarme el grito, pero yo les dije, que vamos a armar un grupo y armamos un grupo de WhatsApp. Sí, sí. Y ahí empezamos ya a hacer amigos. Ya yo te ubicaba. Yo te había conocido antes. Sí. Pero era mi pregunta. Ah, sí. Perdón, güey. Lo abierto que fue desde el día uno que lo conocí. ¿Te acuerdas en las sesiones de bomberos? Ajá. Los entrenamientos y todo eso. Lo abierto que era, Iván, que llegaba con todo mundo, andaba de aquí para allá. Esa personalidad tan buena onda, no todo mundo la tiene. Y la verdad, en este proyecto, yo creo que, la verdad, sí es una química bien padre de todos. O sea, al final del día era un tema bien padre. Sí. Empezó bien. Primero dije, qué bellos ojos. ¿Y luego? Ah, sí. Oye, él está bien interesado de eso. O sea, yo soy mucho de... No me gusta juzgar a la gente como por mi primera impresión. O sea, yo me gusta platicar con ellos, ¿no? Hablar. Y ya después de ahí, ya me puedo hacer un juicio de cómo es esa persona. Y Polo, la verdad, es que es... Insoportable. Insoportable. Le decimos la señora Morín. La señora Morín. Sí, sí, sí. Es muy propio él. Muy educado. Es un gran amigo. La verdad, eso fue lo más chido de grabar junto con todos estos compañeros. Tanto en ficción y en la vida real. Se disfrutó mucho grabar con ellos. Entonces, pues, de Polo. Mucha gente cree que tal vez no es tan sencillo, pero sí. Es muy sencillo, la verdad. Sí, sí. Y sí tiene ojos bonitos. Y sí tiene ojos bonitos. Exacto. Y un pelo único. Mi primera impresión al conocer a Antonio, dije, qué buen cast hicieron. Porque es el personaje. Siempre está haciendo ejercicio y siempre está como preocupado por cómo se ve y al mismo tiempo es muy simpático. Cosa que esa sí yo no me la esperaba, la verdad. O sea, yo dije, seguro va a ser muy mamón. Qué feo. Terminó siendo una persona muy chistosa. De las personas con las que me han llegado a salir lágrimas de risa. La pasamos re bien. Sí. Definitivamente su profesionalismo. Y fue una gran sorpresa porque, o sea, cabe resaltar que es su primer trabajo como actor. Y nos sorprendió a todos. O sea, de verdad. Y veíamos luego las escenas y decíamos, hermano, lo traes. Lo traes, explótalo. Él también siempre fue súper buena onda con todo el equipo, con todos nosotros. Y, de hecho, yo le dije, eso siempre manténlo, güey. Porque vale mucho la pena ser así. Principalmente la compañía con los compañeros con los que trabajé, como Polo, Iván, Daniel, Eduardo, etc. Y también el haber estado en un proyecto tan importante como donde hubo fuego para Netflix. Y para mí es un mega privilegio haber estado en este proyecto. Las escenas de acción, las escenas de fuego. Tú tienes una que te arriesgaste ahí. Sí, en fuego real. O sea, porque era como en fuego real. Y teníamos como 45 segundos más o menos de grabación. O sea, yo ahí me di cuenta también los bomberos. Lo que se arriesgan. Lo que hacen está impresionante. Bueno, incluso también cuando estábamos como grabando en un lugar cerrado, pues es humo del fuego, ¿no? Sí. Entonces, de repente, obviamente, era corte y era salir del set para que ventilaran. Pero aún así respirabas ollín, tiro por viaje. Te sonrabas y era negro. Sí, y estás hablando que nosotros lo hacíamos en un ambiente controlado. O sea, con todas las medidas de seguridad. Y aún así se sentía el calor, se sentía el fuego, se sentía el humo. No me imagino cómo le hacen los bomberos reales lo que tienen que tener dentro de ellos para poner su vida en riesgo, para salvar a alguien que ni conocen, ¿sabes? Impresionante. Sí. Estoy esperando a que Eduardo diga algo. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. En que ojalá se vea más alto que yo, en esta toma. Estoy seguro, va a fingir que no, pero estoy seguro que sí. Estás pensando que... Estás emocionado, pero también estás nerviosito, ¿o qué? O ese soy yo también. Estás pensando en... Verme más alto que tú. Verme más alto que yo. Exactamente. Que tienes hambre. Nada más te tomaste un cafecito, ¿verdad? Dos. Dos cafecitos, ok. Lo hace bien, no se vale. Pensa en lo bien que me veía de bombero. Se veía muy bien. Tu brazote. ¿Quién tendrá más bonita letra? No, pero yo estoy escribiendo en mi mano y él en mi hombro. Creo que es una cosa que él no sé si sepa, pero es un gran actor y siento que todavía no se la compra. Fuiste un gran apoyo durante las filmaciones, lo cual se valora muchísimo. Pues nada, que espero que nuestra amistad dure para todos los años, que espero que dure tu carrera también. Así será. Eres una tremenda persona, Iván. De verdad, lo que más agradezco es el apoyo que me diste. De verdad, gracias. Sé que te va a ir increíble, no me cae en la menor duda. Y te quiero mucho. La verdad, me encantó haber compartido este proyecto contigo. ¿No viste? A ver, Leopoldo. Leopoldo Morín. Lejos de ser un gran ser humano, es el más generoso en escena. Es como un papá, más bien. Cada que te tocaba grabar con Polo, era el primero en cuidar cada detalle, ¿no? No entremos en especificaciones, pero era de, oye, gamita, cuidado aquí. Todo te protegía. Es de admirar lo que ha pasado en su vida, las decisiones que ha tomado y hasta dónde ha llegado. Pues creo que mi personaje, también mucho se lo debo a Polo, a todas las pláticas que tuve con él, todo el apoyo. O sea, todas las dudas que yo iba teniendo, creo que siempre tuve una comunicación muy abierta con Polo. Y si gusta, bueno, fue gracias a él. Y si no gusta, fue gracias a mí. ¿Todo eso escribiste? No. Pero bueno, era lo que sí estaba pensando. También, yo también siempre se lo dije. Eres un gran compañero, hermano. Eres un tremendo ser humano. Y eso, me encantó que siempre también teníamos la conexión de la música, de Drake. Sí, 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 tú también. Entonces, como que eso también... El baile. El baile. El baile. El bailecito. Me gusta que justo siempre haya comunicación entre todos. Creo que siempre nos vamos a ayudar. Ya se va a estrenar, men. Porque creo que el que más quería que se estrenara era Antonio. Estaba desesperado. Pues ya, ya quiero que la gente lo vea, porque está tremendo este muchachote. ¿Están listos? Estamos listos. ¡Sí, capitán! ¡Nunca vamos a estar listos! ¡No! ¡Vámonos! 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 Sé que son mis amigos, pero no confío en ellos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a todos! Muchas gracias, Glamour, por acompañarnos en estos ejercicios de amistad. Y si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Y el que tiene las mejores apps eres tú, mi hermano. No, tú, güey. Ya lo van a amar. ¿No estás pensando eso? Creo que sí, güey. Sobre todo en tu escena, ¿no? Así. Con el cuadro. Sí. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!